¿Qué tiene mucho que ver con este lugar? Es una canción que se llama Brindarte un Cato. Yo no quiero bajarte la luna, ni hacerte un altar. Yo no quiero perderme contigo, por ningún lugar. Yo no quiero volverme tu sombra, ni servir de alfombra, para tu reposo. Yo no quiero ser tu pesadilla, tu miedo y tu acoso. Yo no quiero perder el aliento bajo tu balcón. Yo no quiero perderte el cumplido de un beso, con una canción. Yo no quiero perder el estilo, al encanto de tu panidez. Lo que quiero, todo lo que quiero es brindarte un café. Yo no quiero llevarte a la cama con frases de amor. Y subirme tal vez a la rama, por verte mejor. No te pido lugares oscuros, ni andar en adultos buscando un rincón. Lo que quiero es brindarte un salto de tu corazón. Yo no quiero decir que te quiero, aunque pueda ser. Ya se sabe, ya se sabe que con el invierno puede suceder. Yo no quiero las velas y el vino, ni el rumor de la primera vez. Lo que quiero, todo lo que quiero es brindarte un café. Yo no quiero la ropa en el suelo, ni la brisa que brinda un lunar. Lo que quiero es el sitio en tu espacio, que me quieras dar.